Mamá, papá, perdónenme. Isabel, yo voy. Valentina, Valentina, ¿cómo sigues? Valentina, tu tía me contó del accidente que tuviste. Ya estoy bien. Me da mucho gusto. Tenemos varios pendientes, voy a cambiarme para ir al banco con usted. Sí, por favor, espera. Es que puede ser que este no sea el mejor momento para hablar, pero es sumamente importante que te enteres. ¿Qué pasa? Debes regresar a México cuanto antes. ¿Por qué? Por culpa del estafador de Alonso Peñalbert. Valentina, hace más de un mes que tú le firmaste como aval de un crédito para la compra de un edificio. Es verdad. Ese miserable no cumplió con el primer pago. Y como está desaparecido, el banco ahora te está reclamando a ti el adeudo. Alonso Peñalbert. ¿Por qué tiene que seguir destruyendo mi vida? ¿Ahora entiendes? ¿Ahora entiendes por qué es urgente que vayas a México? No iré. ¿Cómo? Resuelve usted ese asunto como lo considere mejor. Oye, pero... Bueno, entonces tendrás que filmarme unos documentos para responder la demanda. Sí, sí, filmaré lo que sea, lo que sea. Y ocúpese de contratar al mejor. ¡Oígalo bien! Al mejor detective privado. Para dar con el paradero de Alonso Peñalbert. Y entonces cóbrele hasta el último centavo de lo que me debe. Quiero ver hundido a ese infeliz para siempre. Valentina, si no se te ofrece algo más, me voy a México inmediatamente a cumplir tus encargos. Perdóname que te hable de otra cosa, pero tengo entendido que Ivana y tu tía Isabel abandonan la hacienda. Yo me ofrezco a llevarlas. No, no hace falta. Ellas van a quedarse aquí en Los Cascabeles. Abogado, Valiana. ¿Ya tiene lista la propuesta de compra de la hacienda Montesinos? No, no, todavía no, Valentina. Bueno, necesito que antes de que se vaya liquidemos ese pendiente. Usted es el que debe ir a presentar la propuesta. Bueno, entonces voy a necesitar un par de días para integrar la información de los linderos en el registro público de la propiedad. Y hacer los avalúos de los inmuebles, tierras y recursos. Sí, adelante. Voy a llamar a mi oficina para que vayan adelantando lo del amparo. Sí, sí, haga lo que considere necesario. Y ya dejaremos para después la ida al banco. Como tú digas. Me voy a trabajar. Nos vemos mañana. Voy a hacer que muerdas el polvo. Alonso Peñalbert. Alonso Peñalbert. Soy tu dueña y ya tengo donde anida, donde anida, donde anida, donde anida. Ah, ah.